Muy buenas a todos, bienvenidos a otro Let's Play aquí en el canal, vamos a jugar, vamos a darle al Mafia 2 edición definitiva. Y bueno chicos, estoy grabando esto, primero de todo, 3 o 4 días después de terminar el Mafia 1 edición definitiva, que tenéis ya todos los capítulos en el canal, de acuerdo. Y vamos allá con el Mafia 2, la verdad, a ver, este Mafia 2 salió en el 2010, el original, de acuerdo, no esta edición definitiva. Yo me lo compré de salida en el game y tal, y bueno, lo disfruté, lo disfruté mucho ese juego, tengo un gran recuerdo de ese juego. Entonces claro, yo tenía pues 15 años, entonces yo me lo pasé en 2010 y creo que luego me lo volví a pasar una segunda vez en 2013 o 14, creo recordar, más o menos. La verdad, a ver, recuerdo que me encantó, incluso ahora que me he pasado el primero, que no me lo había pasado nunca, recuerdo que me gustó todavía más que el primero. Al primero le he puesto un 8 y yo a este, de momento, la nota que yo recuerdo, le pondría un 8 y medio. Igual me lo vuelvo a pasar ahora, en pleno 2020 y le bajo o le subo, no sé, eso ya se verá al final del Let's Play, pero bueno, de momento, por lo que yo recuerdo, un 8 y medio. Entonces, vamos a ponernos en situación, este no es un remake, esto es una remasterización del 2, es decir, han cogido el 2 y bueno, le han puesto pues texturas en 4K, mejor iluminación, etcétera, etcétera. Pero esto no es un remake como sí que ha pasado con el 1, ¿de acuerdo? Esto es, pues nada, una remasterización y el 3 también es una remasterización. Que el 3 me lo he pasado cuando salió, en 2016, y la verdad es que no me gustó nada. Le he puesto un 6, pues mira, porque, bueno, porque es mafia, al fin y al cabo, ¿no? Así que de momento este sería mi favorito, a la espera de, si me lo vuelvo a pasar ahora, aquí con todos vosotros, pues a la espera de que yo pueda cambiar la nota, tanto a la alza como a la baja. Eso ya se verá al final del juego. Vale, puntualizado esto, siguiente punto, estoy extrañando micrófono, ¿vale? Estoy, ya no estoy grabando con la cámara, con la webcam, que antes, pues grababa mi voz con la webcam, ahora ya estoy, me he comprado un micrófono de estos de pie, de la marca Trust, lo tenéis en la descripción. La verdad, estoy probándolo, es la primera vez que lo pruebo, lo acabo de montar hace un ratillo y digo, venga, va, pues voy a grabar Mafia 2, voy a probar el micrófono. Así que no tiene puesto ningún filtro de voz, ni de reducción de ruido, nada de nada, está tal cual, para hacer la prueba. Y si se escucha mal, pues ya para los siguientes capítulos ya lo intentaremos arreglar. Pero bueno, este primer capítulo es un poco así de verdugo para probarlo. Pues puntualizados estos dos puntos, chicos, vamos a darle cañita, lo he estado probando un poquito, a ver el rendimiento y tal, ¿vale? Vamos a ir entrando. No, no voy a, ahora mismo no voy a vincular la cuenta con 2K, gracias. Lo bueno es que está todo el contenido adicional. Los tres DLCs, que yo nunca me los pasé. Yo nunca me los pasé. Pues quién sabe si esta vez me los pase. ¿Quién sabe? Quizás sí. Porque son creo que bastantes horas entre los tres, no sé si son seis horas, ¿eh? Entre los tres DLCs. La historia yo la recuerdo un poco más larga que la del 1. Igual me lo estoy equivocando, pero un poco, ¿no? Más larga. El 1 me ha durado casi 11 horas. Y este, pues no lo sé cuánto me va a durar. Así que nada, chicos, vamos a jugarlo en PC. Mando de Xbox One. Y vamos a ver, lo vamos a jugar en 4K, ¿de acuerdo? Pantalla completa. Bueno, todo al máximo. Menos, no sé qué he quitado. Ah, he quitado este. El MSA estaba el por 4, lo he puesto a por 2. Que tampoco se nota mucho. Es el anti-aliasing. Tampoco es que se note mucho, pero chupa bastante menos. Incluso, incluso, lo podría poner en no. Incluso, ¿de acuerdo? Así que lo que he probado va bastante bien, a 60 FPS. Bueno, es que es un juego de 2010. Es que si no va bien ya, apaga y vámonos, ¿sabes? Así que nada, chavales. Vamos a... Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a darle a la historia. Como veis, he jugado nada. Media horita para ir probando los controles. ¿De acuerdo? Vamos a nueva partida. Me la voy a poner en media. Esta opción es una buena alternativa para jugadores que ya estén familiarizados con los juegos de acción. Presenta el contenido narrativo del juego en su forma original de 2010. El juego incluye contenido y temas sensibles culturalmente y solo está destinado a público adulto. Bueno, pues vale. Yo soy un adulto. Si cargas una misión anterior que ya ha sido completada, borrarás el estado de la misión actual y comenzarás el juego al principio de la misión que has elegido cargar. Seguro que quieres... Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Empezamos, empezamos mafiados. Empezamos mafiados. 2K Production. Remasterizado por D3LTD. Este estudio es el que se ha encargado de remasterizar. Esta segunda entrega. Vamos a ver el sonido del juego también, a ver si se escucha guay. Nuestro amigo Vito. Nuestro amigo Vito. Me llamo Vito Escaleta. Nací en Sicilia en 1925. Ese crío soy yo. Estoy con mis padres y con mi hermana Francesca, delante de nuestra casa. No recuerdo gran cosa de la madre patria, salvo que éramos muy pobres. Un día mi padre decidió que era hora de marcharnos. Lejos de Sicilia, cruzamos el océano para empezar una nueva vida en América. ¿Nueva York? No, Empire Bay. Está basado en Nueva York, digo. Nunca había visto nada como Empire Bay. Era preciosa. Por otra parte, nunca había visto nada más sucio y asqueroso que nuestro nuevo apartamento de mierda. El sueño americano. Las ratillas. Más bien, una pesadilla. Mi padre empezó a trabajar en el puerto para el tipo que nos ayudó a emigrar. El trabajo era agotador. Y el poco dinero que ganaba se lo bebía. Mis padres me enviaron a la escuela. A aprender inglés. Y eso no iba a ocurrir en este barrio de italianos. Allí fue donde conocí a Joe. ¡Deprisa, Vito! Con el tiempo, Joe y yo nos hicimos amigos. Como los dos éramos pobres y no había mucho trabajo... ¡Mierda! ...montamos un negocio por nuestra cuenta. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Vito! ¡Por aquí! ¡Tírame la bolsa! ¡Alto! ¡O disparo! ¡Mierda! Muy bien, hijo de puta. Joder. Las manos contra la baña. Lo siento, Vito. Bueno, aquella vez no salió tan bien. Corría el año 43. América estaba en guerra. Y el ejército quería chicos que hablasen italiano para ayudar en la invasión de Sicilia. Tenía 18. Y todo era mejor que la cárcel. ¿Cómo que no se puede volver a casa? 18 añitos, eh, Vito. En el 43. Bueno, bueno, bueno. Pues a la guerra. Capítulo 1. La madre patria. Tiene la misma estructura que el Mafia 1, eh. Va por capítulos. Y bueno, la ciudad está ahí por estar porque tiene que estar. Operación Husky. Me asignaron a la 504 de infantería para que viste. Se suponía que el 11 de julio saltaríamos de noche sobre la costa sur de Sicilia. Pero nos dieron los sentidos. ¡Shh! Y saltamos sobre el interior. Sobrevivimos tres. Si no hubiera sido por la resistencia local, no lo habríamos conseguido. Así que cuando llegaron los soldados de Mosuline y empezaron a detener a todo el mundo, decidimos devolverles el favor. Bueno, chavales. Pues, bueno. Es como un prólogo, podríamos decir. Vamos. Vamos, 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 vamos. Que nos vamos. ¿Cómo se recarga? ¡Wow! Cuidado, cuidado. Vale, no puedo cargar, ¿eh? Recargar. LB para entrar por la ventana. Bueno, bueno. ¿Cómo empieza esto, eh? Recuerdo cosas del juego, pero no lo recuerdo todo. Todo no lo recuerdo. Aquí bajan un poco los FPS. Es que yo creo que estoy por des... Ahí tienes, amigo. Vale. Madre mía, tú. ¿Cómo empieza, eh? Es mítico este juego, tío. Ya lo iréis viendo. Vale, puño, doble... Vale, granada... Pero ¿cómo recargo? Fusil. Sí, pero... Es un fusil, pistola... A ver. Voy a coger la pistola. La tengo aquí a la derecha. Vale, es como una semiautomática, tú. Y no sé cómo se recarga. No lo sé. Vale, el fusil aquí abajo. Ah, vale. Tengo dos, tío. Vale, pues vamos a ir con este. Y el mix o fusil como que no. Vale, pues venga. Wow. Vale. Ya está. Pum. Vale, chaval. Ah, se recarga con R1. Escaleta, tú delante. Con R1, chaval. Cabecita. Cabecita, amigo. Cabecita, amigo. Vale, amigos, venga. Ah, que la tengo que tirar yo. Vale. Pues... Patadita. What? Quita, hombre. Lol. Cuidado. Cuidado. Buah, se ha muerto igualmente. ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Me apunta. Me apunta automático, tío. No tengo granadas, tío. Tío, eh... Sí. Voy, voy. Voy. Usa la ametralladora para defender el ayuntamiento. Vale, pues... Wow. Buah, se podía ocurrir vivos. Hostia, si me... Que me matan, tú. Tú, tío, que me matan. Lol. La mierda tiene la artillería. Escaleta, adentro. Ostias. ¿Cómo? No puedo, eh. No puedo, tío. Que va, no puedo con tal... Ah, vale. Que tenía que pasar, vale, vale. Digo, que no puedo con tal limitado, tío. Loco. Joder, chaval. ¿Cómo empieza esto, eh? Empieza full. Vito, amigo mío. Está vivo, Vito, hombre. ¿Qué diabos está diciendo? ¿Qué se cree de ti es? Una oferta de abajo. Repita vero, Don Caló. Que es la infinita. ¿Qué es tu? Un congelo a nuestra maratona en la cocina. ¿Para quién es aquello? ¿Lo conocéis? Lo conocen todos. Don Caló es el monstruo. Es el estupido truco de los americanos. No, no, no. 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 Don Caló, el jefe de la mafia siciliana. Toda una guarnición de tropas se rindió de semilla. ¿Por qué? ¿Por qué él se lo pidió? Por el diálogo, chaval. Se rindieron ante Don Caló, tú. Mola. Bueno, pues prólogo, por así decirlo. Prólogo completado. Ya estamos en el capítulo 2. Facilillo, rápido. Hogar dulce, hogar. Así que volvemos a casa. Dos años después, en Empire Bay. 8 de febrero del 45. O sea que tendríamos 20 años ahora. ¿Y por qué volvemos? Se ha acabado la guerra. No, sin el 45. Seguía. Con los nazis y todo, tío. Dos años ha estado la guerra el tío. Así ya tan curtido, Vito. Mi suerte acabó en el 45. Los nazis me pegaron un balazo en la pierna. Eso fue más grave. Estuve en el hospital y me dieron un mes de permiso para volver a casa. Ah, un mes. Buah. Al menos un tiempo. Ya está Joe ahí. Joe. Joe es un crack, tío. Es un crack. Ya lo iréis viendo. La poli ya lo tienen clichado, eh. A Joe. A saber qué ha hecho en estos dos años. Viene con el territorio. Sé que quieres volver a casa, pero primero tomemos una cerveza. Claro. Un perrillo. Hogar dulce, hogar, chaval. Bueno, pues volvemos a Empire Bay, eh. Es invierno, es febrero. Empire Bay. Un poquillo, un poquillo. Qué guay, eh. La ambientación, tío. Ah, muerto el padre. Cuí la poli, je. Sí, lo sé. Derrotaste a Mussolini, ¿no? Más o menos. Más o menos. No jodas. ¿Don Calo? Me suena. ¿De verdad? Claro. Conozco a tipos como él aquí. Mafiosos. Si trabajas para ellos, bien. Si los jodes, mueres. Qué guay la ambientación. O sea, es que guau. Te dieron una medalla. En el 45. O sea, pasa unos 15 años después. 10, 15 años después del Mafia 1. Ya se notan, eh. Los coches también. Sí, claro. Este es el viejo continente. Aquí te follas a quien quieras y no le importa a nadie. Menudo país. Brindo por los Estados Unidos y por tu regreso a casa. Yo también brindo, yo. Yo también brindo. Salud. A salud, Chentani. ¿Cómo es que has vuelto? ¿Te dejaron salir por buen comportamiento? No, me llevé un balazo hace un par de meses. Pasé un tiempo en el hospital y estoy de permiso. Espera un momento. ¿Vas a tener que volver? ¿Qué pensabas? La guerra sigue. ¿No quieres volver, ¿a que no? Claro que no, pero ¿qué puedo hacer? Un momento. Espera aquí. Uy, Joe, ¿qué vas a hacer, amigo? Hola, Josep, soy yo. ¿Te acuerdas del favor que me hiciste la semana pasada? El tipo, el tipo se llama Vito Escaleta. Gracias, Josep. Qué coqueteo, ¿eh? O sea, le va a falsificar él. Conozco a gente. Los papeles oficiales estarán listos hoy. Cuando se trata de sellos y firmas, solo es cuestión de dinero. ¿Me tomas el pelo? No es un poco arriesgado. El que podría acabar en la cárcel soy yo. ¿Y cómo lo voy a pagar? Yo me ocupo. Considéralo un regalo de bienvenida. Y no te preocupes, los documentos estarán en orden. Confía en mí. Bueno. Joder, qué fácil lo hace todo Joe, ¿eh? Le va a falsificar el permiso, tú. Para que no vuelva a la guerra. Al final se la va a llevar Joe esta, ¿eh? Se la va a llevar el Joe. Oh, qué bonito, tío. La nieve, mola un huevo. Mola mucho, tío, la ambientación. Es una pasada, tío. Ya estamos en el barrio. 2,25 dólares. ¡Hombre! Usa el radar para orientarte. Mola. Vale, los objetivos aparecen. Vale. Ve andando a casa de tu madre. Aquí hay un dinner, tío. ¿What? ¿Un kebab? ¿Un kebab? ¿En los años 40? No jodas que ya existían los kebabs. No, 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 no. ¿Qué hace un kebab aquí? Que ya me conocéis, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Oye, no puedo comer nada. Ah, sí. Consultad el menú. Cola, sweet, ferrito caliente, bocadillo, café. ¿Kevab? Un jugoso kebab. Hostia, pues ahora voy a buscar después de esto. Voy a buscar si los kebabs ya estaban en los años 40, tío. Que era un kebab. Mmm, qué bueno. Joder, que rápido te lo has comido, Pito, amigo. No lo has saboreado. ¿Qué haces últimamente? ¿No has perdido el tiempo? Oh, 22. Hostia, ¿22 años? ¿Casada y dos hijos? Vale, me voy. Vámonos a casa. El barrio, ¿eh? Ya hemos estado dos años fuera. Y ya nos conoce todo el mundo, tío. Nos ha dado la bienvenida. Qué majos, tío. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Hola. Hola, señora. ¿Quién es Salvatore? Pedazo de rata. Uy, no, 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 no. No, estoy cansado, señora. No, no. Adiós. Tengo muchas ganas de ver a mi madre. Sí. Qué guay, ¿no? Todo. Hay un montón de vida en la ciudad, tío, ¿no? Joder, macho. Acabo de llegar y ya. Madre de Dios, qué situaciones, tú. A ver qué más me encuentro por el barrio. Vita. De momento... De momento... Hostia, un quitanieves, tú. Una máquina quitanieves. Qué chulo. Ahí vemos una tienda de ropa. La gente aquí hablando tranquilamente. Epa, epa. ¿Hay aviones? Estoy oyendo aviones. Pero América participó en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, tío. Ahora mismo no me acuerdo. Vagabundines. ¿What? ¿Qué? Hostia, acaba de romperse esa ventana, tío. Pensaba que había pisado una botella o algo. Madre mía, tú. Discutiendo ahí la... La pipol. Vale. Vamos a ver. Sube al apartamento de mamá. ¿Y dónde está...? Escaleta. Pero no pone el piso, tío. Bueno, yo subo y... ¡Ué! Un gato. ¡Oh! ¿What? ¿Por qué me bufas? ¿What? No me lo creo, hostia. Se ha matado el gato, tío. Ah, es aquí. ¡Mam! Mamá. Mi niño, has vuelto. Creí que no volvería a verte. Francesca y yo te hemos... Mira, Francesca, tú. ¿Cuánto tiempo? Siéntate, siéntate. Debes de estar hambriento, Vito. Un poco. Bueno, me he comido un kebab, pero... Francesca te ha hecho comida especial. Ya he cenado, ya he cenado. ¿Sopa de qué? Te he cenado ya, amiga. A rezar, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Que ya he cenado kebab, tío. Pero bueno, va. Me voy a comer la sopa de la hermana. Amén. Amén. Vale, pues... Deberías dormir un rato. La habitación está tal y como tú la dejaste. Vale. Vete a dormir. Vete a dormir. Ya no pintas nada aquí. Bueno. Un poco cuchitril, ¿no? Pues nada, a dormir, chaval. Os veo por la mañana. Duerme bien, mio bambino. Mio bambino. Estos italianos. Al día siguiente. Al día siguiente. Esto no sirve. Necesito un lugar en el que quedarme. ¿Por qué no sirve? Tío, al menos tienes una cama, una familia que te quiere, Vito. ¿Qué quieres más, amigo? Cazadora de... ¿Mafia? ¡Wow! Esto debe ser... ¿De Tommy Angelo? O sea que este es el traje del... Del... Prota del primer juego. ¡Hostia! Vamos, vamos a ir con esto y tanto. Voy como Tommy, tú. ¿Y ahora qué? ¿Tienes que volver pronto? En realidad... Parece que no. Joe se ocupa del tema. Joe. ¿Quieres meterte en líos otra vez? Mamá, es que prefieres que vuelva y me disparen. No. Exacto. Quizá me ha salvado la vida. Vito. Prométeme que no te meterás en más problemas con Joe. ¿Sabes? Tu padre solía trabajar en los muelles con un tal papalardo. Papalardo. Es del sindicato. Ve a hablar con él. Y ponte a trabajar duro como tu padre. Buah. Habla con él. Por favor. Prométeme que irás hoy a hablar con él. Vale, mamá. Te lo prometo. Vale, lo prometo. Venga. Gracias, Dio. Esta quiere que sigamos los pasos del padre, eh. ¿Pero tú has visto el traje que llevo, mamá? Sí, vale más que esta casa entera. Bueno, vamos a casa de Joe. O sea, que no hacemos ni caso, ¿no? A la madre. A los muelles, a los muelles. Este es el baño. Me acuerdo que se podía interactuar con un montón de cosas, tío. Me acuerdo que se podía interactuar con las puertas, con las luces, con los grifos. De eso sí que me acuerdo, macho. ¿Eh? Hola. Señor Mike Monte. ¿Son todos italianos aquí o qué? Glassmaker. No, este no tiene pinta de ser italiano. Vale. Nos vamos a casa de Joe, eh. Joder, no me dejan. Uy, la hermana, tú. Hostia. Hostia. ¿Y este quién es, tío? Protege a Francesca. ¡Oh, mierda! Vale, vale, vale. Pues es este. Joder, a ver si lo esquiva todo. ¡Wow! Cabrón. Ahora. ¡Vamos! Vale. Contundente a la Y. Vale, golpe potente. ¡Joder! No me deja, eh. Ahora. Vale. Vale, cuidado. Da una lección a este gilipollas. Toma. Vale, golpe leve. Golpe fuerte. Y mantén para esquivar. Bueno. Es que no le he dado ni tiempo, macho, a pegarme. Dios. Joder, le ha saltado la sangre a la boca. Sí, eso es. Lárgate de aquí de una puta vez. Vais a lamentarlo. ¡Los dos! ¿De qué coño iba todo eso? Lo siento, Vito. No queríamos preocuparte con esto. ¿Preocuparme con qué? Vamos, cuéntame qué está pasando, Franny. Antes de morir. Deudas. He recibido mucho dinero prestado a un usurero. Deudas del padre, tío. Pensaba conseguir un trabajo mejor para pagarle. Lo descubrimos después de que te fueras a la guerra. ¿Cuánto? Dos mil dólares. ¡Uf! ¿Qué? Lo peor es que quiere que le paguemos al final de esta semana o la deuda. Volverá a aumentar. No voy a ganar tanto dinero trabajando en el puerto. ¿Quién es el tipo? No lo sé, mamá. No me lo dice. No pasa nada, Vito. Saldremos adelante. Tranquila. Me ocuparé de esto. Lo prometo. Gracias, mi hijo. Véndete el traje de Tommy. Cuéntate mucho. Véndete el traje y ya está. Seguro. Por lo chanchullero que es Joe, tío. Bueno. Va, para ver el mapa. Ah, bueno. Está aquí cerquita. Little Italy. En cada ciudad hay un Little Italy. Hostia, este mapa es más pequeño que el 1, eh. Hostia, este mapa es más pequeño que el del 1, eh. Mira que el del 1 era, bueno, normalillo, tirando pequeño. Pero este es todavía más pequeño, eh. Vale, mantén para correr. Madre mía, con el trajesito de Tommy, eh. Voy a cruzar por aquí. Aquí me acuerdo, chicos, que había un trofeo, ¿vale? Oculto. Ayudad a este matrimonio a arreglar el coche. Y tenéis el trofeo, ¿vale? Eso sí que me acuerdo, tú. Ah, pues sí, Joe vive bastante cerquita de nosotros. Otra vez hay que cruzar. Cruzamos por aquí tranquilamente. Riverside. A ver qué nos cuenta Joe, tío. Uy, lo siento. A ver, ¿por dónde me hace ir? Por aquí. Ahí está. Seguramente, sí, por aquí, por aquí. Más o menos de esto me acuerdo. Uy, va. A ver los controles, que me vaya yo acostumbrando un poquillo también a los controles. Billy Brown. Arriba. Arriba. Joder, qué borde, ¿no? A la derecha. Apaga la luz, ¿lo veis? Cómo se podía interactuar aquí con... No, pobre señora, le voy a dejar la luz encendida. Luigi. Ah, vale, aquí. Joder, macho. Más no puede brillar la puerta. Oye, qué cotilla, ¿eh? Mira cómo para la oreja la tía. El piso de soltero, ¿eh? Puto show. Está como una cabra. Seguro que una de ellas es... ¿Ves? Esto se acabó, nena. Vito y yo no nos hemos visto en mucho tiempo. Tenemos muchas cosas de las que ahora. El Joe es un putero, ¿eh? Parece que te va bien, Joey. Vaya pisito lleva, ¿eh? Mira, esa tía hispana es una puta bomba. Baja eso, hombre. ¿Qué tal en casa? Bien. A mamá no le gustó que te mencionase. Mamá. Ya sabes, quiere que busque un trabajo honrado. ¿Y lo vas a hacer? No tengo ni idea, pero no voy a cometer el mismo error que mi viejo. Tengo que pagar sus deudas, luego podré buscarme mi propia casa. Necesito dinero y con un trabajo normal no lo voy a lograr. Ya ves. Oye, quédate conmigo tanto tiempo como necesites. Te buscaremos un trabajo para que ganes pasta sin tener que matarte, ¿vale? Suena muy bien. Ahora vivo de los 20 pavos que me paga el Estado cada semana. Conozco a gente que paga bien por, digamos, trabajos arriesgados. Seguro que puedo conseguir algo para mi mejor amigo. Ir de obrero por la vida es un asco, eso está claro. Ya te digo. Vale, para empezar, te voy a presentar a Giuseppe y recogeremos los papeles de la baja. Giuseppe. Vale. Sigue yo hasta su garaje. Vaya casoplón que me llevas, eh, amigo. Joder, aquí te has traído a bastantes pibas. ¿Tres meses? Joder. Solo tienes que conocer a la gente adecuada. Y es fácil porque me conoces a mí. Hola, qué cama. Oye, para el carro. No sé cómo hacíais las cosas en el ejército, pero aquí toca un hombre por cama. ¿Entendido? ¿Estás de broma? Después de haber visto a las tías que acaban de irse, no tocaría esa cama ni aunque me pagases. ¿Aquí voy a dormir? ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno. Al menos es un poco ancho el sofá, pero... Ah, mira, podemos... Vamos a bebernos una cervecita, ¿no? Antes de ir a ver a Giuseppe. Ahí estamos. Una cervecita. Uy. Joder, ya te entra el... Ah, vale, vale. Pensaba que ya estaba borracho, tío. Con una cerveza. Ah, podemos encender la radio. Qué guay. Central de Empire. Clásica de Empire. Ah, vale. Radio Delta. Hay tres emisoras. Oh, qué mazo, tío. Ya ves. ¿Tienes tu propio teléfono? Sí, y ahora tú también. Hoy en día no se puede hacer negocios sin uno. No tienes ningún número al que llamar, tú. Joder, Joe, ¿eh? ¿Cómo te va, eh? La vida. ¿Ya has pensado en qué vas a hacer ahora? Dijiste que ibas a presentarme a ese tal Giuseppe. No, 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 no. Me refería a tu vida en general. Mientras estuviste fuera no pensaste. Pues no. Sí, lo típico, ¿no? Eh, Joe. Ah, vale. Puedo... Es por aquí, ¿no? Sí. Joder, ¿ya estás aquí? Te has teletransportado, amigo. A ver. Joder, macho, tiene hasta garaje el tío. ¿Crees que podía...? ¿Qué? ¿Conducir, Vito? Las carreteras están heladas y nunca has llevado un coche. Joe, sí me he pasado casi toda la guerra conduciendo. Sí, pero esto no es un tanque, Vito. Es uno de los mejores coches que puedes comprar. Déjame conducir, venga. Sino un Jeep. ¿Qué coño es un Jeep? Un Jeep. Da igual. ¿Vas a dejarme conducir o no? Vale, vale. Toma las llaves. Pero ten muchísimo cuidado. Muy bien, vale. Cuando hace tanto frío fuera, tienes que pisar un poco más el acelerador. Oye, que no me... Culver Empire se llama este coche. Vamos. Vámonos. Vamos que nos vamos, chavales. Wow, hostia. ¿Cómo se va esto? Lo tengo en simulación, diría, ¿eh? Bueno, vamos a irte tranquilo. Tampoco es aquí... Vamos a liarla. No hay por qué liarla. Joder, qué ambicioso es Joe, ¿eh, tío? Trabajito por aquí, trabajito por allí, coche propio por aquí, pisito por allá. Madre mía. Yo no sé qué has hecho, Joe, estos dos años para tener este... Este apartamento, macho. Pero... Wow, ¿cómo se va esto? Vale, es aquí, ¿eh, esto? Pero es por dentro. A ver... Ah. Lo hace todo solo esto, ¿eh? Giuseppe. Hmm, fíjate en esa belleza. Pues genial. Un Jefferson del 42. Sería una lástima romper la ventanilla de un coche así. Jeje, qué irónico. Ve a casa de Giuseppe a por ganzúas. Hostia, ¿en serio? No íbamos a recoger los papeles de la baja. Bienvenido a la tienda de Giuseppe. Un paraíso para los cacos. Tiene lo que necesites. Incluso vende permisos de armas y certificados falsos para tipos que no quieren volver a la guerra. No veas. Sé que tiene cosas este tal Giuseppe. Eh, Giuseppe. Traigo un nuevo cliente. Es legal, ¿no? Sí, señor. Muy legal. Como tú, ¿no? Se llama Vito. Es un viejo amigo. Este es Giuseppe, el mejor ladrón de cajas fuertes de Empire. Ya estoy retirado. ¿Qué tal? ¿Los papeles eran para ti? Ah, sí. ¿Ya los has terminado? Ha sido difícil, pero ya están, claro. Gracias. ¿Van a servir? El ejército no volverá a molestarte. Confía en mí. Joder. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Qué he hecho yo, tío? Coge tus papeles, Vito. Eh, vale. También necesitamos unas ganzúas. Eso. Y adivina quién paga. Hombre, pues tú que tenés pasta. Ganzúas. Siete dólares. Vale. Imprescindibles para los allanamientos. Ah, no. Pues pago yo. Pago yo, chaval. ¿Dónde está el coche? Ah. A ver. Aquí como iba. Cuando todos estén listos, la gira y la cerradura se abrirá fácil. ¿Cómo? Ah. Vale. Cuando esté en verde, a la X y ya está. Ah, fácil. Tranquilo, ya prenderás. Adiós. Cerramos, le cerramos la puerta a Giuseppe. Que si no... Ahí, ahí. Se le va el calor. Tiene que hacer un frío aquí que no veas. Vamos. Y ahora lo probaré con el coche, ¿no? ¿Me tomas el pelo? Claro. Claro. Vale. Roba el Jefferson. Mantén para usar ganzúas o rompe la ventana. Mantenemos. Vale. Está chupadísimo esto. Oh. No jodas. No me jodas. ¿Qué me dices? ¿Despista a la policía? Tengo dos estrellas, chaval. Claro es que... Perseguimos al sospechoso... No se va, tío. Está buscando tu vehículo. Ya veo, ya. Vale, pues con cuidadito, ¿vale? Me lo voy a poner normal, tío. El modo de conducción. ¿Veis? Estaba en simulación, tío. Bastante mejor. Vale, ¿cómo me zafo? Ah, vale. Ya lo pierdo. Ah, ya está. Un taller. Yo me acuerdo que aquí te buscaban. Ya, ahora me verán. Me han visto. Es que creo que nos buscan la matrícula, tío. Yo me acuerdo que te buscaban las matrículas y tal. Entonces por eso hay que ir al taller. Para cambiarnos la matrícula. Tío. Con cuidado. A ver si nos vamos a encontrar al poli de cara, tío. Pues sí, hay un poli en el taller. Uy, si hay un poli, tío. Vale, uf, ya está. A ver. Esto molaba, tío. Esto me acuerdo que los talleres estaban chulos, tío. Para esa época. Oye, venías del GTA IV que no había nada. Cambia las matrículas. No sé. Así mismo, ya está. Sí, con que le cambias una... Puedes modificar el motor del vehículo para mejorar su rendimiento. Joe pagará esta vez. Así. Así. Repintar, tuneo básico. Logro desbloqueado. Coche tuneado. Mola. Bueno, sí, ha pagado Joe, tío. Eh, también pagas. ¿Puedo repintarlo? ¿Puedo repintarlo como quieres? ¿Qué dices? Ah, qué guay. ¿Paga también Joe? Pues lo quiero... Aunque blanco molaba, eh. Blanco este coche molaba. Nah, no lo vamos a pintar. Vamos a... Ah, ya está arreglado, vale. ¿Y las llantas? ¿Paga Joe? Joder, macho, sí que paga este. Venga, va. Ya está. Bueno, oye, si pagáis Joe, tío. De putis. Pues un logro ya, eh. Desbloqueado. Si arregláis el coche que os he dicho en la primera misión. Bueno, hace un rato. También os daré el logro. Mike Bruschi. Ya, ¿dónde está? A ver. Ups. Vale, con el R3. Cambias la vista. Las conversaciones son la hostia, tío. Los diálogos son la hostia. Ahí va una. ¿Llevas un espejo en el osillo? Es que me veo en tu entrepiento. Madre mía, que malo, tío. No sigas Joe, eh. Contando chistes. Aquí tienes otra frase. Otro. ¿Crees en el amor a primera vista? O paso otra vez. Ah, venga ya. Madre mía. Estás fatal, Joe, tío. Estás fatal, Joe. ¿Qué te gusta el sexo y pizza en mi casa? ¿Qué? ¿No te gusta la pizza? ¿Y esto te vale? ¿Sabes en qué se diferencia el sexo de las conversaciones? ¿No? ¿Quieres venir a charlar a mi casa? ¿Sabes que estás fatal? ¿Perdone, chicos? Está nunca fallado. Vale, Joe, ya está, hijo. Que no hace gracia. Cuidado, que aquí hay poli. Bueno, un poco capítulo de enseñarnos a conducir, un poquillo. Capítulo largo, pero... Bueno, a ver si finaliza y ya podemos dejar el primer capítulo aquí del juego. Ahora vamos a ver un mecánico. Creo que se llama Mike, ¿no? ¿Ha dicho? Este es el desguazo de Mike. Mike, sí. Cruza la puerta. Mike. Vale. ¡Mira quién está aquí! ¡Hola, Mikey! ¡Hola, Joe! ¿Qué tal? ¡Mierda, Mike! ¿Podrías lavarte las manos de vez en cuando? Ahora necesito un puto baño. ¡Que he estado trabajando! Los currantes a veces nos manchamos. Además, acabo de limpiarme las... ¿Con qué? ¿Con el puto baño que usas para limpiar el recrete, sucio cabrón? ¡Calla! ¿Qué pasa contigo? ¿Eres del departamento de sanidad o has venido a hacer negocios? ¿Negocios? Por supuesto. Este es mi amigo Vito. Vito, este es Mike Bruschi. No le des la mano. No tengo tanto jabón en casa. Encantado, Vito. Joe, tío. Vito y yo somos viejos amigos. Acaba de volver de Europa y necesita dinero. ¿Te puede ayudar con tu problema de suministro? Yo respondo por él. Ajá. Muy bien. Joe te contó lo del negocio auxiliar, ¿no? Sí. Mira, solo quiero coches normales. Nada llamativo. Te llevas algo por cada coche. Acepto los que pueda desguazar. Pero no traigas a la poli, ¿vale? Si te siguen aquí, no tengo ni idea de quién eres. ¿Entendido? Bien. ¡Maldición, Mike! Has tocado mi abrigo con tus manazas sucias. ¡Me costó una fortuna! Vale. Cálmate, o te las meteré por el culo, mariquita. ¿Sabes lo que cuesta la tintería hoy en día? Mucho. ¿Y quién sabe si esta porquería sale? Fíjate ya. Escucha, Vito. Hoy necesito un Walter Coupé. Tengo clientes que buscan piezas, pero no encuentro un coche. Porque no tienes idea de dónde mirar. Cuando paso por Hunter, siempre veo uno aparcado en frente de un bar. Creo que el sitio se llama The Lone Star. Pero eso es un barrio negro. Voy a llamar la atención. Mira, te daré 350 pavos por él. ¿Vale la pena el riesgo, no? 400. Je, je. Trato hecho. Venga, Vito. Como negocias, eh. Mientras tanto, te enviaré la factura de la tintorería. Vale, cambiaré de dirección, maldita rata. Qué puto show. Oye, pon atención. Este es tu estreno, por así decirlo. Intenta no joderlo, ¿vale? Vale. Bien, Vito. Toma. Por si acaso. Por si acaso, eh. ¿Voy a reventar ese coche? A ver, dispara las ruedas de los restos del coche rojo. ¿Estoy dando? Ah, vale. Ahora sí. Ahora. Depósito. ¡Uh! ¿Qué gasolina en ese trasto? Me he acordado de un chiste de polacos, pero voy a dejarlo. Ah, sí. Eso me recuerda. Que te den. Que te den. Vale. Paso de disparar. Tenemos trabajo. Vale. Ve en coche al bar. Lone Star con Joe. Bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo aquí. Ya sé que no hemos terminado el segundo episodio del juego. Pero vamos a dejarlo por aquí, ¿de acuerdo? Y ya en el siguiente, pues, ya continuamos. Bueno, pues, primeras impresiones. Ya veis, casi... ¿Cuánto hemos estado? ¿40 minutos o así? No sé. He perdido la cuenta. Pues, ya veis, eh. Un poco de introducción. Un poco de saber los controles. Nos enseñan a conducir un poquito. Nos enseñan... Bueno. Nos presentan también a personajes, a Joe, a Mike, a Giuseppe, a la familia de Vito. Y, bueno. A ver, tampoco hay mucho. Pero, bueno. Es el principio y, bueno. Se tiene que estar atento y tal para saber más o menos quién es quién. Pero, bueno. Ya también supongo que te lo irás sabiendo en los siguientes capítulos. Así que nada, chicos. Like si os ha gustado. Dislike si nos ha gustado. Gracias por verlo. Y nos vemos en siguientes capítulos de este Mafia 2 Definitive Edition. Hasta la próxima. ¡Chau!